¿Qué será, Presidenta, la línea particular que veremos sobre todo de este trabajo en el IF? Y me refiero, si bien has estado haciendo presencia y la vas a seguir haciendo en varios centros asistenciales en la capital del Estado, también veremos a Victoria en los municipios, en las comunidades, si es algo que ya tienes presente. Claro, por supuesto, es algo que estamos armando ya con la directora. Ahora, por supuesto que mi presencia va a estar en todo el Estado, aparte de Pachuca, vamos a recorrer donde más nos necesiten, donde la gente sea más vulnerable, donde nos manden llamar, que sepan que vamos a estar con todos, que los vamos a ayudar y que los vamos a apoyar, y que todo lo que me digan se lo voy a decir al señor gobernador. Vamos a entrar a lo que es este bloque de preguntas rápidas y de asociación de ideas. Aquí, por supuesto, con este gran personaje, con esta gran mujer. ¿Estás lista? A ver. Es lo primero que venga a la mente y es parte de la entrevista. La pide su precisión, a ver. Dicen, Presidenta, que los que saben dónde van se rodean de personas de su mismo ideal. ¿Tú haces eso? Sí, claro. Presidenta, la puntualidad es el alma de la cortesía. ¿Tú eres puntual? Demasiado. ¿Qué más admiras del gobernador es? Su integridad. ¿Qué te hace enojar realmente? La falsedad. ¿Qué te ha robado la mejor sonrisa? Los niños. ¿Qué es un día malo para ti? Ningún. Si tuvieras varita mágica y pudieras pedir estos famosos tres deseos, ¿qué invocaría? Hay tres deseos, pues salud, inteligencia, sabiduría y salud. Yo creo que es todo. Perfecto. La confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito. ¿Te tienes confianza? Sí. ¿Pero a qué le tienes miedo? Pues le tengo miedo a la enfermedad. ¿Tu juguete favorito de niña cuál fue? Las muñecas, la cocina, o los vestidos, el perfume. De telenovelas, ¿eh? Yo no tenía juguetes, veía las telenovelas. Ah, bueno. Finalmente, ¿qué es lo que nunca, pero nunca, de los nunca, regalarías? Ay, Dios mío. Pues un cepillo de dientes, ¿no? Creo que nunca regalaría un cepillo de dientes. Muchísimas gracias, presidenta. No, gracias a ustedes. Gracias, Vicky, de verdad, por compartir con nosotros y con el público, sobre todo, esta parte de experiencia, de tu responsabilidad. Pero este aspecto que es la sensibilidad, este gran ánimo por darle algo diferente y, sobre todo, por favorecer a las clases más vulnerables. Gracias. No, gracias a ustedes y gracias, de veras, por permitirme llegar a todo su público, que me conozcan, que sepan que vamos a trabajar por todos. Gracias. Gracias. Y mucho éxito porque sabemos que si te va bien, le va bien al gobernador y nos va bien a todos. Espero en Dios que sí. Gracias. Muchísimas gracias.